Aclararon que no pretenden seguir cultivando rivalidad con frivolidades. Han sido casi 10 años en los que María Carey y Jennifer López han estado vinculadas en una guerra que hasta hace poco, la ex de Tommy Motola no daba tregua, al asegurar que seguía sin conocer a la diva del Bronx. Sin embargo, hartas de las mismas preguntas de la prensa de una respecto a la otra, ambas decidieron dar fin a esta situación. No es algo tan importante como todo el mundo piensa que es. Yo siempre he sido una gran admiradora de su música. No me interesan ese tipo de tonterías. Soy demasiado afortunada y tengo en marcha demasiados proyectos maravillosos como para perder el tiempo en frivolidades por el estilo, declaró Hlo a un medio oligodense. Por su parte, María insistió en que lo que pretendía decir con su comentario, que llevaría a los medios a convertirlas en rivales a muerte, es que no conocía lo suficiente a Hlo como para opinar sobre ella. Dije que en realidad no la conocía. No quise decir que no supiera quién era, claro que sé quién es. Pero esa no era la pregunta, dijo sin antes confesar que es un poco olvidadiza.